Bienvenidos amantes de los hermanos Winchester. Hoy les traigo el piloto de Supernatural, una serie que no necesita presentación y si no la conocen, pregúntense dónde estuvieron los últimos 15 años. Una serie con elementos sobrenaturales y mucha alma, con Janet Padalecki y Jensen Acklets. Una serie justa, digna y necesaria. ¿Están listos para salvar gente y cazar cosas? Entonces los invito a entrar en el negocio familiar de los Winchester. ¡Poneme la intro! Arrancamos en Lawrence, Kansas, hace 22 años. Más precisamente el 2 de noviembre de 1983. Donde conocemos a John y Mary Winchester que están acostando a sus hijos Sam y Dean. Todos felices, todos contentos. A la noche Mary se levanta y ve una figura en la cuna de Sam, como ella cree que John no le da bola. Pero... John está durmiendo abajo, así que... Algo está pasando. Mary grita, John se despierta y cuando llegan a la habitación de Sam, Mary está colgando el techo prendida a fuego. Dios mío. Así que a correr. Mary es consumida por el fuego mientras John logra sacar a Sam y Dean antes que la habitación explote. ¡Casi! ¡Casi! Cortea la actualidad. Con Sam y su novia festejando que está por conseguir una beca en Stanford para estudiar derecho. Que tenés que contárselo a tu familia. Que ni en pedo, no tengo contactos. Más tarde esa noche, Sam está en la cama con Jessica cuando escucha que alguien entra por la fuerza a su habitación y después de un car de golpes por acá, golpes por allá, ¡sorpresa! Es Dean. Que Olu, necesito tu ayuda para encontrar a papá porque salió de cacería hace tres semanas y todavía no volvió. Cuestión que Sam no quiere saber nada con acompañar a Dean y encima le tira toda la mierda familiar encima. Que papá está obsesionado por encontrar lo que sea que mato mamá y yo quiero tener una vida normal. Que nosotros nunca vamos a tener una vida normal, Sam. Que por eso me fui de casa. ¿Qué carajo estaba cazando papá ahora? Entonces Dean le cuenta que desde hace 20 años están desapareciendo hombres en un tramo de Centennial Highway que es una autopista que pasa cerca de Jericho. Y como para manijearlo un poco, le hace escuchar el último mensaje que le mandó a sus padres. Que algo grande está pasando. Tenés que tener cuidado porque estamos todos en peligro. Explícate. Cuando pasan el mensaje en velocidad reducida, dice que nunca más voy a poder volver a casa. ¡Chao! Que bueno, está bien voy, pero el lunes tengo que estar acá porque tengo una entrevista de trabajo en la facultad. Nos vamos a la autopista donde este chico ve a una mujer vestida de blanco bailando sola en la noche. Tengo miedo. Que olu, llévame a casa y hacemos el chingui chingui. Que ventele que son pasteles. Yo lo quiero coger. Pero cuando llegan a la casa, está abandonada. Que nunca voy a poder volver a mi casa. Y desaparece, gente. Sí, desaparece. Así, puff. El flaco revisa un poco por la casa, pero como es muy cagón, alto que vuelve a subir al auto. Pero cuando mira el espejo retrovisor, la mujer está atrás, gente. Sí, y puff. Una lluvia de sangre en todo el auto. What the fuck? Al día siguiente, Sam y Dean llegan al puente en el auto de la familia. Un Chevrolet Impala de 1967 que es casi un personaje más en esta serie. Tanto es así que hasta le dedicaron un capítulo. Pero bueno, esa es otra historia. Cuestión que se hacen pasar por un par de Marshalls estadounidenses y obviamente no hay cuerpo, no hay huellas, nada, nadita, nada. Y la única pista que consiguen es el nombre de la novia del desaparecido, Amy. Así que la van a buscar y Amy les dice más o menos lo mismo. Pero por suerte, una amiga les tira un dato reperturbador. Que existe una especie de leyenda urbana local. Una mujer que murió en Centennial Highway y que dicen que su fantasma hace auto-stop y el que se la levanta, muere. Pero qué mierda. ¿Y quién es esa chica, gente? ¿Quién? Se trata de Constance Welch, una mujer que se suicidó después de que sus dos hijos se ahogaran misteriosamente. Aparentemente, Constance saltó del mismo puente donde encontraron al boludo de la noche anterior. Obviamente, Sam y Dean hacen lo que cualquier persona coherente haría en este momento, ¿no? ¿Salir corriendo? No. Ir al puente, de noche encima. No puede ser, boludo. Momento ideal para seguir pasándose facturas familiares. ¿Qué crees? ¿Que papá estuvo acá? Que sí, obvio. Seguí esta misma historia. Tenemos que encontrarlo, Sam. Tenemos que encontrarlo. ¿Vos de verdad pensás que vas a ser abogado? Jessica, ¿sabe lo que hacemos? Que no. Y nunca lo vas a ver. Que tarde o temprano tenés que aceptar quién sos. Que qué importa si sabemos quién mató a mamá, Dean. Qué importa. Ella nunca va a volver. Que no hables así de mamá. Pero de pronto, la dama de blanco aparece, gente. La mujer los mira y se tira. Sí, se tira por el puente, gente. Me quiero morir. A ver dónde cayó. El auto se enciende solo, gente. Sí, sin conductor. Y los empieza a perseguir intentando atropellarlos. Pero por suerte, terminan tirándose por el costado del puente y viven. Pero con lo justo, ¿eh? En el hotel, Sam y Dean se alojan en la misma habitación que usó su padre. Así que bueno, la revisan toda, todita, toda. Todo muy normal en esta familia, gente. Que hizo un círculo de sal. Seguro quería impedir que algo entre acá. En la pared están las fotos de todas las víctimas de la autopista. Dean flashea que tienen que tener algo en común. Pero Sam ya se dio cuenta que su papá llegó a la misma conclusión que ellos. Que papá sabía que la dama de blanco era Constance. Que entonces se le hubiera destruido el cadáver. Que tal vez el fantasma tiene otra debilidad. ¿La habrá desenterrado? Que tenemos que ir a preguntarle al esposo dónde está enterrada. Pero antes Dean se va a comer. Pero malísima suerte. Porque justo cuando sale, lo arrestan la policía. Pero la... Por suerte alcanza a mandarle un mensajito a Sam para que se vaya a la regoma. Que identificación policial de Marshall falsa. Tarjetas de crédito falsa. ¿Tenés algo que sea real? Que sí, mis pechos. Y marche preso. En la comisaría. Que revisamos tu habitación y tenés fotos de las 10 víctimas. Y un montón de cosas satánicas. Oficialmente sos el sospechoso principal. ¿Estás en el horno? Que tiene lógica oficial, eh. Sobre todo porque cuando la primera víctima desapareció, yo tenía 3 años. Que sé que trabajás con alguien mayor. Y paf, el comisario le tira el cuaderno de anotaciones de su padre sobre la mesa. Y le muestra la última página. Que decime qué carajo significa esto. Mientras tanto, Sam visita al señor Welch, el marido de Constance. Y el primer dato que le saca es que sí. Efectivamente, su padre estuvo hace 3 días y lo entrevistó. ¿Que dónde enterraron a Constance? ¿Que en un lote cerca de donde vivíamos? ¿Que usted se volvió a casar? Que no, Constance fue el amor de mi vida. ¿Que alguna vez escuchó hablar de la mujer de blanco, la llorona? Entonces Sam le cuenta la historia de esta clase de fantasmas. Que son espíritus de mujeres que tienen la misma historia en común. Es decir, todas fueron engañadas por sus esposos. Y en un momento de locura temporal, asesinaron a sus hijos. Y cuando se dieron cuenta lo que habían hecho, se suicidaron. Son espíritus malditos. Y si encuentran a un hombre infiel, lo matan. Y nadie, pero nadie, nadie, nadie más lo vuelve a ver. Que tal vez cometí errores en mi vida, pero no importa lo que yo hice. Ella jamás hubiese matado a nuestros hijos. Andate de acá y no vuelvas. Corte A, la comisaría. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, corte A, la comisaría. El sheriff tiene una llamada de emergencia, así que deja a Dean esposado al escritorio. Pero, Dean saca un clip del cuaderno de su padre y si gente, se saca a las esposas y escapa. Cuando está afuera, llama a Sam. Que escúchame, nos enfrentamos a una dama de blanco. Está enterrada detrás de su casa. Lo que no entiendo es por qué papá no destruyó el cadáver. Que porque se fue de Jericho, Sam, y encima nos dejó unas coordenadas en una hoja de su diario. Pero antes de que puedan seguir discutiendo, la mujer de blanco aparece frente al auto de Sam. Y Sam se pega el cagazo de su vida. O bueno, el primero de unos cuantos cagazos de esta serie, ¿no? Sam la atraviesa con el auto y al toque la mujer se le mete adentro. Y no, no, gente, no. Que llévame a casa. Que no, que llévame a casa, te digo. Y como Sam se vuelve a negar, la mujer toma el control del auto y empieza a manejarse solo. ¿Qué está pasando? ¿Y qué hace gente? ¿Qué hace el auto? Lo lleva Sam hasta la vieja casa Welch con el ojete todo fruncido. Que nunca voy a poder volver a mi casa. Que eso es porque tenés miedo de entrar. Entonces, Constance salta sobre Sam con la intención de hacerlo infiel. Que no podés matarme, no soy infiel. Que ahora lo vas a hacer. Constance se transforma en su figura fantasmal y empieza a lastimar a Sam con todo. Pero ahí llega Dean al rescate. Que pum, 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 pum. Y bueno, yo me pregunto, ¿cómo mierda podés dispararle a un fantasma, no? ¿Qué son? ¿Balas de sal? ¿Balas de plasma? No sé, gente, explíquenmelo. Por suerte, la distracción de Dean es suficiente para que Sam acelere el auto y lo meta adentro de la casa llevándose el espíritu de Constance con él. No para mi corazón de latir a mí. Dean entra a la casa para ayudar a Sam a salir del auto, pero Constance los inmoviliza con un escritorio. Y se pone a mirar reflayada un cuadro de ella con sus hijos. Cuando de pronto, no, gente, aparecen los fantasmas de sus hijos en la escalera. Que ya estás acá, mamá. Entonces sus hijos la abrazan y miedo, gente, miedo, miedo, mucho miedo. Se llevan el espíritu de su madre al inframundo dejando un charco de agua en el suelo. Que acá es donde se ahogaron sus hijos. Que por eso no podía entrar a la casa, tenía miedo de enfrentarlos. En el camino de regreso descubren que, según las coordenadas que dejó anotadas en su cuaderno su padre, está en un lugar llamado Blackwater Ridge, en Colorado. Que si nos apuramos podemos llegar al amanecer. Que la entrevistas en 10 horas, yo no voy. A Dean, obviamente, esto no le gusta una goma, pero a pesar de todo, termina llevando a Sam hasta su casa. Que nos vemos después. Que sí, 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 chao. Ya en su casa, Sam se acuesta todo relajado y... Que ploc, que ploc. Y no, 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 gente, no. Jessy que está clavada en el techo igual que su madre. Y de pronto explota en una llamanada tremenda. Dean aparece para rescatarlo del fuego. Y sí, la historia se repite de nuevo. Camiones de bomberos, fuegos. Y otra vez Sam y Dean en la vereda de una casa en llavas. El horror, la desesperación, la tristeza y la venganza. Dean se acerca al baúl del Chevrolet de Impala. Sam está martillando un Itaca mientras las lágrimas se le caen enteras. Se miran en silencio y Sam tira al Itaca en el baúl y... Que vamos, tenemos trabajo que hacer. Y listo, y así comienza este viaje increíble que va a durar 15 temporadas. Pero bueno, ya saben, si quieren que siga con los resúmenes, denle muchos views, muchos likes y mucho, pero mucho amor en los comentarios. Gracias gente por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle me gusta al video y dejar un comentario abajo así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.